hola amiguitas hermosas no voy a pintar pero tengo la cámara para hacia acá pero hasta el espejo entonces voy a estar para acá ya me eché mi crema en la cara miren el juego todavía no se me quiere quitar voy a ver toda su hueca pero no puedo ponerlo de otra manera así que pues de este modo me voy a aguantar y a ver no sé no sé la verdad no sé pero bueno por lo pronto ahí la voy a dejar este voy a poner mi base de si es hermosas como están ustedes ya saben esta base que me encanta que me encantó voy a poner mucha más poquita la claridad no me ayuda nada nada bueno quien no se entiende verdad primero porque claridad después porque está nublado siempre siempre andamos buscando una excusa estoy loca yo no debo de de renegar y saben que no mojé mi esponjita no la mojé dejenme la mojar un poquitín ahorita vengo gracias preciosas fui a mojar la esponjita porque la ocupo mojada y estoy cociéndome unos huevos que quiero comerme unos huevos cociditos que se me antojan con limoncito yo no sé este juego era porque me salió aquí y duro mucho para quitárseme estoy pensando si la pongo aquí en medio la cámara también se vea más bien no creen amigas ustedes o ustedes piensan a ver ya pienso que es lo mismo es lo mismo, es lo mismo entonces se ve mucha claridad bien y si le hago para acá ya no se ve tanta si me arrimo si me arrimo si me arrimo si no se no se no se anita pero bueno si porque ya le hice ya le hice lo mismo ok ya ahora voy a usarme chico que es esto dejen ver que es esto no papeles ya me arrimo lo que voy a ocupar para no andar pa'cá, pa'cá, pa'cá voy a poner este voy a cobrir un poco mis ojeras voy a cobrir un poco mis ojeras voy a cobrir un poco mis ojeras como el cambio que da uno con el maquillaje verdad amigas el antes y el después chale y decimos que no pero como chingados no si nos hace milagros el milagro del maquillaje jajaja verdad y a la bebé de la vecina está llorando ok ya ahí está nomás ahí por qué por así no, no me taparé un poquito este juego ay no sé qué esos juegos juegos que no me dejan en paz me dejan en paz esos esos jueguitos voy a poner polvos bolvos 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué blanca! Se ve blanca, amigas, pero es la ventana, la claridad, ok De todas las cosas no son así ¡Es blanca! ¡Gracias a mí! ¡No digas que todo acabó! con este voy a poner este de fit este lo voy a poner que así ya ven yo nunca llevo un control para el maquillaje amigas ustedes ya saben como soy yo ya saben que Ana esta loca yo no soy de las que ando llevando un control en el make up fíjense o sea tres tipos de polvo si no estaré loca pues este que es de city color este este que es de city color para aquí use este de fit me para aquí para aquí para aquí para aquí y use este para el área de las ojeras por eso les digo que yo nunca nunca llevo un control en nada de mi maquillaje que diga oh wow llevo un control yo no déjenme apagar a los huevos que estoy cociendo espérenme ya hermosas yo regrese ahora déjenme barrenme el polvo este porque no va a ser de ahí ay ay me equivoco y ahí está a ok ya ahora con esta la voy a difuminar van a decir ayana tú nunca llevas un control y es verdad nunca llevo un control eso es lo puritita neta así es hermosa ahora sí me voy a quitar este que me puse ahí blanco a perder junto con es con sur que me hice la canción no pasa nada desgraciadamente lástima que no se puede apreciar bien por por no sé a lo mejor la cámara está o no sé no pero pues es lo mismo la claridad lo pienso verdad ok ahí está ahora déjenme agarrar una cosa ya si quiero echarme como no pintarme los ojos totalmente pero si echarme les algo de cómo se dice de brillito de acá que se vean algo acá más nice y pues voy a agarrar esta brochita el colorcito este cafecito no más poquito más que se ve un poquitito como dicen que sea como se dice él el ay no sé cómo le llaman ok se ve fuerte pero no no está que digan ay qué bruto qué barato qué fuerte pero así casual siempre se ve así ahora en el arco voy a ponerme en el arco del ojo este para que no se ve tanto no se ve tanto y ahora sí me voy a poner otro colorcito doradito 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 no sé nada más ya ven no sé nada más ya ven ya no sé de simple no sé de que se viera algo no sé de lindos ya ven ya ven este ojo me está llorando ay no eso es lo que no nomás usé ya esta paletita nomás para darme un poquito de color a mis ojitos no para que digan ahora lo que voy a hacer es quitarme el polvo porque si ay es que este ojo me llora me llora por eso no me gusta pintarme las amigas no es porque otra cosa simple sencillamente porque me llora demasiado demasiado el ojo cuando empiezo a echarle polvo no sé eso es lo que me da coraje ya ven aquí no y se me nota polvo es que me estaba delineando la ceja y ya saben que esto de la ceja pues es una batalla porque nunca quedan igual las dos pero bueno de hecho a mí yo me puede ver una diferente porque como volteo para acá y el espejo está acá no sé pero bueno eso ya es otra historia ahora me voy a pintar mis colores ya me contorné ya voy a usar este de esta misma paletita voy a usar el el como se llama el rubor estoy usando este de en medio esta paletita ven que desde que la compré siempre me ha gustado y de hecho le doy mucho uso yo a esta paletita mucho mucho uso me gusta me gusta mucho como se mira pues tiene los tres colores con todo con el contorno el blush el iluminador todo se ve hermosa y ahora y ahora voy a iluminarme ya saben que me ilumino con mi dedo me gusta como me queda con mi dedo siempre desde que me puse a hacerlo con mi dedo ya desde entonces uso brochitas pero ya saben que siempre termino haciéndolo con los dedos ok y ahí está ahora voy a usar un labial les comenté de este labial de ayer verdad no me gustó no me gustó no me gustó y no me gustó voy a usar este ay carajo ay voy lo apreté mucho no me gustó no me gustó Gracias. Gracias. Amigas, sí, unas pequeñas pestañas pushtizos. Dice que pequeñas y de pequeñas no tienen nada, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver si se me pegan porque así como traigo ahorita mi ojo, les digo, un poquito lloroncito, pues no sé. No sé qué vaya a pasar. ¿Saben qué? Voy a pausarle poquito para limpiar esto. Bueno, ya limpié el enchinador, ya me puse unas pestañas, nomás voy a poner las otras. A ver qué tal, porque ahí ves que me las pongo rápido, ahí ves que no, que le batalla un chingo, pero bueno. Casual, ¿verdad? Cuando uno no es experto en esto, del make-up. Yo adoro mucho, amigas, cuando yo me maquillo, no sé. Maybe no tengo mucha práctica todavía. Bueno, no, maybe, sino que no tengo mucha práctica todavía. A ver si me voy a secar, miren, ya ven. Ok, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Aquí me pega esta aquí. Y ahí está ya. Oh, sí, se pegó pronto. Casual, me hizo quedar mal, ¿verdad? Ahí está ya, ya me la pegué. Ahora lo que quiero hacer es ponerme como poquito... No me gusta, no me gusta este delineador. Se me pinta acá, no sé por qué. No sé. No sé, no sé, pero bueno, es primera vez. Tenemos que calarlo para poder juzgar, ¿verdad? Y me voy a poner, ay, cabrón. Un poquito iluminador en esta parte de aquí. Para que se abra más el ojo. Ay, ay, ay. No estoy acostumbrada mucho a la pintura de ojos. Pues por eso, a delinear, sí. Delinear y pestañas, uf, eso sí. Pero. Nada más, no, porque yo siento que por eso me llora el ojo. Bueno, no, porque siempre me ha llorado. Siempre me ha sido lloro. Ok, lo que voy a hacer es... Agarrar poquito del café. Sacudirlo y tratar de... De hacerme un poquito aquí. No sé cómo se vaya a ver, si sí vaya a funcionar o no. Pero estamos haciéndole el intento. Me digo que yo no soy tan buena para nada de esto, pues. Y veo muchos videos de ustedes porque me gustan, me gustan como... Como se ven, como quedan. Pero pues ya cuando yo lo hago, ya valió madre, si dijeran por ahí. Ya no puedo. Ya. Creo que no va a ser un poquitín. Ya, miren. ¿Será? ¿Será que sí me quedó? ¿Será que no me quedó? A ver, vamos a ver. Ya. Ya nomás la regué. Creo que sí, creo que nomás la regué. Bueno, voy a pintar las pestañas y ahorita regreso. Hermosas, ya acabé mi maquillaje. Mire, esto fue todo lo que me hice en mi carita. Ya ven que no se puede apreciar mucho por... Por la claridad. Si yo retiro así, miren, la claridad. Entonces ya sí me acerco más hacia la... No mucha claridad, pero tampoco tan oscuro. Ya se ve mucho mejor, obvio. Y pues así es como quede, miren. Puse mis pestañas post y todo así, pues sí. No cabe duda que sí nos hace milagros el make-up. Ahora me voy a peinar y ahorita nos vemos. Bueno, hermosas, ya este fue... Bueno, el maquillaje ya se los mostré. La verdad está frío. Me puse esta sudadera con el pants. Me recogí mi pelo y eso fue todo. Todo, todo, todo. Tada, tada. Y me puse un labial, pero ahorita encima me puse otro. Y pues aquí estoy saboreándome una rica arepa, miren. Con queso, me encanta. Este, quejan de Colombia Esto, no sé, algo ají Entonces, yo cuando iba a la escuela Conocí a Blanca Bueno, una amiga Y ella me hablaba mucho de las arepas Y sí me gustaron Me estoy saboreando una Arepita Con quesito Mmm Ya saben casual mi agüita Bueno, aquí viene el chavo Y tengo que hacer No voy a dejar de comer porque ayer hice tacos Y todavía sobraron tacos Bueno, vamos a comer Bueno, yo ya estoy comiendo mi arepa con queso Mmm Pero bueno El punto es que quería saludarlas Platicar con ustedes Y decirles que ayer les subí un poquito de la boda de mi hijo Mmm Y mi maquillaje que me hice hoy Que soy No soy una experta Duro bastante maquillándome Pero bueno ¿Qué se le va a hacer, era? Este, y pues no sé Tal vez me ponga mis uñas mañana Mañana pasado, no sé Una amiguita me pidió Que le hiciera video Cuando me las hicieran Entonces me las voy a hacer Y ya veremos Ok, nos vemos Y este fue el maquillaje Espero les guste Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias!